¿Qué es la obligación del tesoro? de la iniciativa de ley es como un crecimiento vegetativo del aporte a las instituciones pero luego vienen otros dos componentes primero, el componente de ministerios y secretarías ¿este cómo se discutió? ¿se discutió con cada ministro? ¿con cada secretario? Sí, como le digo hubo acercamientos para poder hacer las solicitudes de ampliación de presupuesto algunas incluso venían antes de estar pensando en ampliación es decir por ahí por finales de enero o inicios de febrero en función de los desfinanciamientos que se encontraron en algunos grupos de gastos ya se acercaban al ministerio de finanzas públicas para hacer una ampliación no precisamente a través de recursos que ampliaran el total general sino que se buscara recursos dentro del techo presupuestario para poder ampliar algunos presupuestos institucionales que de hecho en algún momento como mencionaba con cambios de financiamiento se pudo realizar algunas ampliaciones para necesidades que estaban desfinanciadas en algunas instituciones antes de presentar el proyecto de la gestión se discutió en gabinete y se aprobó en gabinete esta propuesta que envió el presidente esa es una pregunta que no puedo responder yo porque no asiento a la gente bueno se la daremos al ministro pero bien bueno en cuanto al tema ¿quién decidió al final de cuentas los multos? eso es ¿por qué a la presidencia de la república 12 millones y no 20 sino que 12 ¿por qué al ministerio de la defensa nacional 279 y no 300? ¿por qué al ministerio de salud? eso es en función de las necesidades que expresaron por ejemplo ¿qué grupo era el que tenían que atender y con qué urgencia? por ejemplo le diré que el ministerio de salud pública podríamos tener en consideración que ya tiene comprometido gasto dentro del ejercicio fiscal que es para el tercero o cuatro cuatrimestre y lo trajo hacia estos primeros cuatrimestres y con la ampliación pretende hacer la reposición de los espacios presupuestarios por ejemplo la urgencia por eso entonces vayamos viendo hay varios de los 1.355 millones destinados al ministerio de educación ¿para qué van a hacer? eso fundamentalmente bueno una parte son para los remozamientos de las escuelas que se tiene una meta de los de 1.000 de escuelas remozadas y los fondos no se tenían en consideración y algunas propuestas para poder hacer aumentos a las dotaciones en términos de apoyos a los escolares pero entonces uniramente el total del ministerio por favor en los reglones que van a hacer ¿a qué va a ir para que lo tengamos claro? eso todavía no lo tenemos precisamente usted encuentra en el bolsón entonces precisamente ellos son los que hacen las solicitudes por eso les comentaba las solicitudes llegan pero el presupuesto se va construyendo de abajo hacia arriba y uno de los que debería de tener identificado claramente no es el rubro sino lo que pretendo hacer y en función yo quiero saber qué se va a hacer con esos 1.300 millones que se le van a dar al ministerio de educación a ver por ejemplo ahí hay aumento para la limitación escolar hay remozamiento de los edificios escolares por ejemplo tengo algunos no todos pero por ejemplo para la alimentación escolar había un desinaciamiento de 77.5 millones de quetzales por ejemplo los remozamientos que son para alrededor de 5 mil edificios es alrededor de 455 millones de quetzales la creación de 3500 puestos 021 que eso es una cuestión que se venía manejando desde la administración anterior tiene alrededor de 170 millones de quetzales y bueno como le digo hay grupos de gasto por ejemplo el grupo de gasto cero para el ministerio de salud hablando siempre del ministerio de salud aparte de eso esa creación de los cero puestos de los puestos 021 está financiándose en alrededor de sería 800 van a ser para salarios para el grupo de gasto cero si salarios de los de los mil trescientos que tiene educación usted me dice que 800 sería para salarios 170 para creación de puestos 021 400 para remozamientos y 77 para el tema de alimentación escolar el 021 que es el grupo cero y el el resto el resto el resto el resto ok ok y para el ministerio de de trabajo cual es esos 147 millones para que son este fundamentalmente lo que la solicitud de modernización de las sedes de trabajo y un espacio también para poder enfrentar el pago de sentencias judiciales para adulto mayor no hay incremento si es un incremento de alrededor de 320 millones de textos no pero es que si 3 millones de adulto mayor 320 y para incremento de clases pasivas solo 300 y ese quien lo ve ustedes del ministerio de finanzas si la UCED la UCED lo vean 300 pero si se acaba de discutir una ley aquí en el congreso en que se definió que al menos necesitaba 1200 millones se nos están dando 300 bueno los otros 147 es para funcionamiento del ministerio en el ministerio de salud pública hacia donde van los 2098 fundamentalmente recuerden ustedes que hace algunos meses se aprobó la ley para la lucha contra el panza y ahí hay una obligación en una asignación de 600 millones de salud esto no va en la asignación especial van ahí entre los 600 para el hospital del cáncer y también se está considerando el hecho del desabastecimiento en hospital la compra de material médico y la compra de medicamentos aquí no va nada para el tema de la contratación del personal eso estaba pendiente el tema de salud aquí otra vez sentencias judiciales lo que decía el tema de oxígeno para los hospitales si hay una parte del grupo cero nosotros no tenemos desagregados oxígeno es deuda un producto del aire ¿y cuánto es de eso? ¿en sentencias judiciales? sentencias no tampoco tengo el dato exacto ellos hacen la solicitud digamos por el gasto y detallan la solicitación pero sí ¿hay algún seguro para el tema del convenio con un OPS? sí es el desabastecimiento de la medicina se me va a dar unico quirúrgico sí pero es que el convenio con un OPS era de 900 millones de dólares 294 millones de ejesales son los que necesitan para el 854 ¿y dónde lo sacaría? de la pero si me está diciendo que 600 son para el hospital de cáncer no se va a dar de sentencia no, no, no es que son complementarios son 854 los que necesitan del convenio para este ejercicio fiscal pero de la ampliación ellos van a tomar recursos para hacer complementarios miren nos resulta un poquito contrasentidos que se presupuesten 600 millones para el hospital de cáncer cuando cuando no están están el de San Pedro Necta está tirado está tirado el de Petén está tirado el de Guatepeque está tirado el de Altavira Paz el de Toto el de Chimula está medio avanzando el de Zorulá el de Piafa y el San Juan y todos estos son Niaguaí ¿quién definió las prioridades del Ministerio de Salud para esta aplicación presupuestaria? Solo tengo que decir que el Ministerio de Finanzas es el vehículo digamos en la producción pública queda un intermedio y quienes son los ejecutores son los ministerios rectores y de línea y las secretarías y las rutas en el ejecutivo mientras tanto viene alguien acompañándolo de la DTP que nos puedan dejar de una vez el tema de la distribución por ministerio por cada uno de los regriones que es lo que se estaría financiando eso no lo tenemos todavía en el artículo 4 no en el artículo antojadito no hicieron su chance porque en el 4 compañeros lo que dice es se faculta al organismo ejecutivo para que por medio del Ministerio de Finanzas gestione para su aprobación mediante acuerdo gubernativo las distribuciones analíticas de la inversión presupuestaria de ingresos establecidos en el presente decreto eso quiere decir que no saben que lo van a usar y están pidiendo la autorización para después hacer los apuntes y usted me lo confirma o sea tienen más o menos nociones que es lo que que lo que quieren pero no saben exactamente a qué bueno a decir que nosotros no somos los ejecutores si ustedes hicieron la propuesta disculpe viceministro pero eso no esa justificación no se la acepto ¿verdad? ustedes son los que hicieron la propuesta y si yo digo que voy a utilizar 1098 millones para salud pública y asistencia social tengo que saber cada centavo en qué voy a utilizar usted no puede venir aquí al Congreso mire apruebenme bolsones de presupuesto para cada ministerio y luego autorícenme de que yo haga todos los ajustes que consiga porque eso es lo que dice es el círculo 4 eso no se puede decir esto lo que me lleva a mí a la conclusión es que no consensuaron con cada unidad ejecutora las necesidades de cada unidad ejecutora bueno sí consensuamos de hecho entonces dime los rubros en los que se va a utilizar ese dinero eso no lo que tiene la unidad ejecutora por supuesto que nosotros se han financiado a los grandes grupos de gastos sí usted lo que hicieron fue ponerle un techo a cada unidad ejecutora que es como se me arrancan las discusiones del presupuesto pero posteriormente cada unidad ejecutora le plantea eso yo siendo miembro de una comisión de finanzas del Congreso le pido quiero ver en qué se va a gastar el dinero usted no me puede venir y decir mire es la unidad ejecutora en el tema del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación esos 400 millones para qué van ahí se tiene previsto la financiación de proyectos de riego y la contratación también de nacional para complementar la nómina también ¿cuánto es de tema de nómina? ese dato no lo tengo las sentencias judiciales también para más estimar este dato se lo tiene que tener viceministro ¿cuánto de esta ampliación presupuestaria va para inversión y cuánto va para funcionamiento? alrededor de 5 mil millones de que sale más para la inversión que es para el gasto de funcionamiento 5 mil ¿cuánto de esta tasa? y deuda 2 mil de deuda sí 2 mil millones de deuda porque recuerden ustedes que el presupuesto va viendo el ejercicio 233 entonces queda desnalecido el pago deuda como 4 mil 400 millones de deuda o sea la inversión baja 21% no tiene sentido la ampliación estamos pensando solo en un 21% para para inversión en gobernación los 370 millones que van para gobernación ¿para qué son viceministro? bueno pues el fortalecimiento de los servicios policiales ya sabe usted que tenemos ahí una meta para el movimiento de los servicios policiales mejoramiento de la infraestructura del sistema penitencial y este el financiamiento de denomina en función de lo que este la modificación a salarios a los a los policías ¿cuánto iría para nómina? ¿cuánto iría para esta estructura? en este momento no tengo el descanso es que se lo digo porque el ministro de gobernación ha estado va a tirarle chifletas al congreso de la república diciendo que ojalá el congreso nos apruebe más presupuesto para el tema del sistema penitenciario pero si yo veo que viene una solicitud en la que únicamente le están colocando 370 millones la gran mayoría se va a ir para el reloj 011 pago de salarios incremento de la fuerza policiaca entonces es como ¿de qué está hablando el ministro? ¿cuánto iría o ustedes no lo están apoyando o él está hablando a gozadas pero que no venga a quererse lavar las manos con el congreso porque ustedes teniendo ahorita la posibilidad de definir los destinos de los 14.451 millones son los 370 le están dando a gobernación bueno para el ministerio de comunicaciones infraestructura y vivienda ahí está la gallinita de los huevos de la corrupción a ver ahí fundamentalmente se está pensando financiar las carreteras primarias secundarias y caminos rurales y algunos estudios de preinversión para obras la solicitud y el rescate del aeropuerto internacional de la Aurora y el pago de sentencias laborales ¿y tienen los proyectos identificados a los que se les va a pagar? ¿o van a ser proyectos nuevos? yo entiendo que tienen los proyectos en el ministro de comunicaciones en el ministerio de comunicaciones pero no el ministerio de comunicaciones lo único que tiene es un montón de pagos para empresas corruptas hace 15 días se volaron a la desministra la de albín de la vida porque decían que se había saltado el mecanismo que tenía el presidente pero en los 15 días que lleva el nuevo ministro le pagó 110 millones a un montón de empresas corruptas o sea yo lo que entiendo es que más bien a la señora se le echaron bueno porque tenía sus consentidos pero no no le había pagado a algunos que el presidente quería que se le pagara y queda evidente con ese nuevo listado ahí están los Córdoba 25 millones que eran los que estaban va a chillar y poniéndoles el dedo a la ministra pues si eran están todas las empresas estas se pagó aquel puente del Jícano con el constructor con sentido de Jimmy Morales ahí te voy a ver los datos y nos vamos a hacer una citación esta semana para ver esos temas pero los 970 millones 950 millones van para pago de empresas corruptas pues así nosotros no podemos entrarle pues bueno en el ministerio de cultura y deporte 111 millones ¿eso para qué es viceministro? Bueno estos son para la dirección general de artes la dirección del patrimonio natural y dirección general de desarrollo cultural y el fortalecimiento de culturas de las culturas para el cumplimiento de sus objetivos institucionales aquí hay que decir que estos son datos de funcionamiento así como para el fortalecimiento de las actividades relacionadas con el deporte en el federal y que también hay un aporte de carácter ilegal ahí a cargo de la dirección general del deporte de la dirección general para el ministerio de la defensa hay 279 millones de empresarios ¿esos para qué son? esto está fundamentado en el apoyo a los desastres populares toda la parte que tienen que desarrollar con los convoes y el sistema por ejemplo los incendios va algo de equipamiento para el ejército pero en la parte de este de apoyo a desastres naturales el programa de gestión de riesgo profesional para el ministerio de desarrollo social este es uno de los que lleva más que 801 millones ¿para qué son esos 801 millones? Sí fundamentalmente para el registro de hogares y de evolución de los saldos de una donación de Banco de Santa María una integración económica y alrededor de 490 millones de quetzales que es un programa que se encuentra desinanciado que es el de Programa Temporal de Desarrollo Integral de los veteranos militares que en este momento se nació con financiamiento solo para el año 2000 o el ejército fiscal de 2023 en este momento no hay recursos para poder hacer frente a pero ya se le pagó 135 millones y ejecutaron el 100% de pagos militares ahí se fueron muy eficientes 100% de ejecución en el ante ejecutado le pagaron ya 135 millones a los militares 100% ejecutado los 135 millones de pagos militares y aquí van 490 más 490 más ahorita dicen más de 600 millones y las exigencias de la Compa Interamericana de los hermanos durmiendo el sueño de los justos porque la compadre no han sido la compadre está dormida o bueno tenía 15 millones y les quitaron un huevo hay una iniciativa hay una iniciativa para que haya más dinero de Marlene y Matías ya les pagaron 135 y la pagaron 490 millones más es tremendo es bien importante porque la ejecución si es del 100% no hoy sí la técnica está del 100% ¿cuál es la ejecución presupuestaria en el agujero Jómez Viril López al día de hoy? ¿cuál es el porcentaje de ejecución? el promedio es de 36.2 36.2 es la ejecución promedio pero en el programa de militares es cierto lo que dije está ejecutado al 100% un director de análisis de política fiscal esa información la tengo por acá la directora de presupuesto yo sí la tengo tiene que tener el dato si no nosotros lo tenemos pero ahora de ese de ese 36% equivale a cuántos millones de quichajes cuántos millones hemos ejecutado 42.279 y de esos 42.000 millones cuánto es deuda pago de deuda que se hizo la deuda 6.748 es decir que la deuda la llevamos casi un 42 43% de ejecución 41.8% 41.8% de ejecución de deuda del resto de estos 35.000 que queda cuánto es de pagos a proyectos de inversión y cuánto es en funcionamiento 15.6% 22.1% 20.1% de 22.1% 23.1% 22.0% 5.508.3 es gasto de capital y 731.1 es inversión real directa y son alrededor de 6.000 la inversión está dentro del gasto de capital por eso, como están los dos rubros están los 5.508 y 731 o esos 731 están dentro de los 5.000 o sea que de los 35.000 que se han gastado se han pagado 5.500 en inversión y quedaría 29.500 en funcionamiento esa es la ejecución del presupuesto es decir, 29.500 para funcionamiento 5.500 para inversión y 6.700 para pago de deuda así va la ejecución presupuestaria al día de hoy aquí, viceministro, aquí tenía unas dudas yo con el tema de la Secretaría de Ciudad de Dependencia del Ejecutivo la presidencia de la República para quien quiere 12 millones fundamentalmente hay algunas remuneraciones para personal temporal la impresión de documentos, licencias y servicios de mantenimiento reparación de algunas instalaciones capacitaciones, informes, casas y estructuras metálicas repuestos y accesorios en tratamiento y prestaciones laborales y el tema de sentencias oficiales y coordinación de actividades de seguridad alimentaria y institucional y luego viene un tema que nos nos llamó la atención a nosotros el tema de secretarías y otras dependencias del Ejecutivo 88 millones pero aquí el rubro que sobresale y no es porque sea ella pero es el de la Secretaría de Obras Sociales de la esposa del Presidente con 42 millones ¿qué va a hacer la esposa del Presidente con ese dinero? sí quizá hay hay en la sociedad hay algunas cuestiones de declaración pero fundamentalmente tiene un problema muy agudo en el tema de sentencias judiciales ya con la de la Secretaría pero realmente es verdadero que la solicitud fue de alrededor de 106 millones de fichales más una multa de 15 millones de fichales pero en este momento la instrucción no va a dar para poder hacer para hacer procesos de procedimiento y la Secretaría según lo que nos han comentado es que ya ha hecho la certificación de la condición con eso la Secretaría es algo para pagar sentencias judiciales o sea no va a haber ningún problema y la Secretaría de Obras Sociales no aparece acá que es la que está encargada de todos los centros de los hogares seguros sí los hogares seguros donde la juventud no aparece acá 10 niños viviendo 76 niños donde hay capacidad para 106 bueno aquí terminamos más o menos el tema este ahora viene lo de lo de las obligaciones a cargo del tesoro ya sabemos que eso son de cagón una pregunta que sería bueno solicitar es porque lo vi en todos en todos hay una asignación para sentencias judiciales o laborales cuál es el monto global por ministerio secretaría por cada una de estas entidades que se va cuál es el monto global que el Estado tiene de sentencias judiciales y cuánto vamos a pagar ahorita en esta ampliación de sentencias judiciales cuál es el monto porque en todas me aparece el reino y sentencias judiciales y sentencias judiciales y sentencias judiciales y sentencias laborales entonces ¿cuánto es? ¿cuánto es? a mí me hace un riesgo de 126 millones en la secretaría de Euras Sociales y en la esposa del presidente que haya 126 millones y 25 es una multa la gran 150 millones ¿cuál es ese? ¿de qué tamaño es el problema? ¿verdad? en las entidades públicas por ministerio por secretaría ¿y cuánto de la ampliación se va a destinar? para eso porque en todos hizo relación a eso también es importante el viceministro porque ahí no saben que han querido meter bolas en la congresión ¿se acuerdan? ¿se acuerdan? ¿que era la sentencia del Banco de París para los García Granados para Roberto Azul y su familia? la familia Roberto Azul se quería llevar como 115 millones creo yo 120 millones y así 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 habían mentido el pago de esa sentencia judicial porque de sentencias judiciales hay sentencias judiciales pues que simple y sencillamente con que al juez responda el ministro el viceministro correspondiente que no hay presupuesto simplemente eso tiene que contestar no hay disponibilidad presupuestaria para eso ¿cuál? pero por eso habían mentido goles enormes entonces yo creo que sí deben de detallar que sentencias judiciales y de quiénes ¿no? no sé que le estén pagando a los exministros de Jimmy Morales ¿vamos? joder y a Matei la joder bueno ahora viene uno de los temas que más nos preocupa al viceministro porque a todas luces es un es el gran bolsón de corrupción que trae este esta esta propuesta y es el aporte extraordinario de los consejos de desarrollo que de cara a las obligaciones a cargo del tesoro serían más de 500 millones los que tendrían por el crecimiento legislativo de la recaudación pero ustedes están asignándole 1650 millones más ¿de dónde sale esta propuesta mi señor? la propuesta sale de precisamente el plan de la política general de gobierno en la sala del plan del gobierno en el que se piensa de tomar el empleo fundamentalmente en los territorios a través de de obras si ustedes ven ahí esos los 1675 millones de que están de más de todo la cifra que están en la mitad de una tipología de proyectos y precisamente a través de los consejos de desarrollo pensando en esta situación que acabo de iniciar eso no contesta la pregunta ¿quién decidió que se le dieran 1675 millones de aportes extraordinarios a los consejos de desarrollo de los consejos ¿quién lo decidió? la cifra no sé esa cifra solo nosotros como la parte técnica integradora de esto o así como la integración de otras cuantidades no lo tenemos en el caso deciden aumentarle 1675 millones de que sabes de aporte extraordinario ¿no? cuando el presidente de la república regresó más de la mitad de las ternas de gobernadores que recibió de esos consejos de desarrollo recientemente cuando el gobierno criticaba fundamentalmente y porque nosotros sabemos acá que esto a la final de cuentas son los grandes bolsones de corrupción ¿qué diferencia hay entre este incremento extraordinario a los consejos de desarrollo y los incrementos extraordinarios que hacía el gobierno de Jiménez Morales o que hizo el gobierno de Amatey? no hay absolutamente nada ninguna diferencia esto al final de cuentas es para quedar bien con alcaldes y es para quedar bien con diputados esto pareciera que es la zanahoria para que pase la iniciativa y el Congreso por ejemplo diputado ¿para qué utilizarán los 25 millones en San Pedro Carchá? donde el alcalde andaba viendo la chambre el fin de semana el exalcalde el bolígrafo y el diputado aquí entonces le van a dar 25 millones en San Pedro Carchá ¿para qué serán? ¿cuáles son los proyectos? ¿se sabrán? yo no tengo vuelva a decir la desarrollación de los proyectos entiendo que tienen que pasar por un circuito que va de los consejos de la lucha de ese plan ¿cuáles son los proyectos en San Pedro? 20 millones en Ipala en el Tres Quiebes o el hermano 20 millones en Ipala Chiquimula ¿para qué serán esos millones en Ipala? ¿de dónde es el presidente de la NAM? Santa Catarina ¿cuánto es Santa Catarina el primero? ¿a qué se le dieron? ¿a dónde le dieron? está fraijales con 23 millones en Amatitlán con el lector 24 millones en Amatitlán ¿para qué será? 28 millones en el puerto de San José ¿los tiene más Amatitlán que Misco por ejemplo? exacto 541 mil Misco versus 24 mil ¿para un plazo de la volcánza? Valencia 7 millones Petapa 11 millones 200 mil San Reino la cabecera de Guaguetenango 30 millones ¿de dónde salieron estas asesinaciones? no hay un criterio técnico Morales 40 millones Morales y Zabal Morales y Zabal 40 millones ¿cuál es el criterio de distribución? bueno entiendo que el criterio es necesidad pero yo particularmente no ¿pero no hay un criterio técnico? el criterio no hay no 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 porque son extraordinarios ¿cuál es el criterio de estas asesinaciones? esto corresponde a la fuente o sea se va a financiar con la fuente de esos ordinarios a diferencia del aporte ordinario que es la en donde hay todo un mecanismo ¿cuál es el estado de proyectos por tiene 21 millones por 25 millones Jalapa y hay asignaciones que llaman la atención que uno debería acompañarse ¿cuáles son los proyectos que financian? por ejemplo Zacatepec prácticamente no tiene mayor apoyo en este aporte extraordinario ¿pero cuál es la ejecución de consejos de desarrollo al día de hoy? ¿cuál será la ejecución de consejos de desarrollo pero mira vos por ejemplo ¿cuál es la ejecución mira que es la Barça casi dos mil millones más? Escuintla 127 millones versus Santa de la Paz que tiene 96 Zacatepec no tiene Baja de la Paz 30 pero mira esto 99 Guatemala es decir Escuintla tiene más 197 Bogotinango 125 Cutiapa ¿cuál es el criterio el criterio técnico por dar a la distribución de los ¿cuál es la ejecución de los consumos de desarrollo? dirección técnica de presupuesto ¿cuál es la ejecución? no la tengo necesito que usted me la diga ¿cuál es la asignación de consejos de desarrollo? ¿cuál es la asignación vigente de consejos de desarrollo? ¿con cada mes? ¿cuál es la asignación vigente de consejos de desarrollo? ¿la hay de precios de consejos de desarrollo? ¿cuál es la asignación vigente? la asignación vigente es 4.044 4.044 millones de quexales es la asignación vigente y el diputado tiene 173 ¿qué es? ¿cuánto? 4.2 yo no entiendo diputado si tiene 4.044 millones asignados y ejecutado 173 3 millones que equivalen al 4.3% ¿por qué le vamos a incrementar faltando 6 meses? 2.000 millones ¿se puede repetir el dato por favor? ¿cuál es la asignación? ¿cuál es la asignación vigente? si puede sentarse un micrófono y acercarse si la pregunta es ¿cuánto lleva ejecutado el Consejo de Desarrollo al día de hoy? 173 millones 173 millones de un presupuesto total de 4.044 ¿y esto cuánto implica porcentualmente? 4.2 4.2% ¿tiene los datos ahí por departamento de ejecución? sí ya los tengo ¿qué pasa? ¿yo no se prepara pues tiene que traer la asignación al... es... 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 es pregunta cajonera usted no lo sabe es pregunta cajonera que lo va a preguntar eso mire como usted no lo sabe se lo voy a decir yo para que la gente lo sepa para que lo está siguiendo en redes al día de hoy tiene 4.044 millones asignados 235.000 quetzales han ejecutado 4.28 que equivale a 173 millones de quetzales la ejecución para el departamento de Guatemala va en un 16% para el Progreso un 9% para Zacatepeque 9% para Chimaltenango 2% para Escuintla 21% para Santa Rosa 1% para Sololá 0.04% para Tocónica Pan 0.05% para Pesaltenango 0.06% para Xochitlpeque 0.05% para Retauleu 0.04% para San Marcos 0.6% para Huehuetenango 0.07% para Quiché 0.06% Baja Verapaz 13% Alta Verapaz 3% Petén 6% Izabal 3% Zacapa 0.03% Chiquimula 8% Jalapa 0.04% Jutiapa 0.04% y el multiregional lleva 0.04% de ejecución La pregunta es viceministro ¿y para qué? ¿Para qué 2.000 millones más? O sea, debería 6.000 millones de asignación a Corsanos en el 2024 si van a ejecutar no solo 173 ¿cuál es el sentido político de eficiencia económica y ¿qué criterio tenemos que se usó para esto? ¿cuál es el sentido para darle 2.000 millones más a consejos que llega a 6.044 millones si la ejecución es de 4%? Sí, bueno en función de los 2.000 millones me sabe que hay más de 175 extraordinarios y el resto extraordinario bueno, incluso haga la defensa usted tiene que defender esto defiéndamelo convenza al pueblo de Guatemala convenza a los guatemaltecos que son 4.044 millones le sumamos 2.000 más son 6.044 cuando la ejecución va en 4% al 3 de junio ¿cuál es el criterio técnico del Ministerio de Finanzas? ¿cómo me va a defender y justificar usted esto? Por favor uno de los primeros elementos que hay que tener en consideración en torno a cuestiones de distribución porque también no es la transferencia que se hace desde el central a los consejos de desarrollo ¿en términos de ejecución es 4%? Sí, es la transferencia que hace el Ministerio a los consejos ¿en la ejecución normal? Sí, pues es 4% transferido y ha ejecutado en México ¿va muy mal? Sí, bueno lo que quiero decirle es que uno de los elementos porque ha ido muy débil esa transferencia es el hecho de que los procesos con el cambio de gobierno no es en la parte de la organización de los consejos de desarrollo la reprogramación Justamente no han sabido ejecutar lo que tienen para que le va a dar dos mil más bueno nosotros consideramos que esto ya es un proceso que fue vencido a partir de estos momentos consideramos que las transferencias van a ir más aceleradas dígame cuál es el criterio técnico Jesús por el que decidieron aumentar 1675 en aportes extraordinarios el criterio técnico para 1675 y por qué esa distribución por departamento que no tiene ni tiene cabeza bueno que el criterio es llevar desarrollo a las comunidades eso mismo decía Yamatey es llevar desarrollo a la casa del alcalde llevar desarrollo a la casa del diputado los criterios son 15 millones a palestina de los altos que es alcalde de ese mil mientras que la cabecera departamental de Xela creo que ¿cuánto le dieron? 8 540 millones esos son los criterios que no los va a ejecutar porque el alcalde de nuevo no tiene ni los proyectos ni la capacidad de ejecutar esa plata esta plata no se va a ejecutar ahora ¿regresa al fondo común esta plata o no? si no se ejecuta si es correcto de regresar pero están dictaminando a la comisión de finales esa es una iniciativa para que no regrese el dinero a la plata o sea que le van a quedar 6 mil millones en consejos de desarrollo porque no lo van para gastar iniciativa del ex ministro de finanzas de Gino Morales fue un señor Julio Héctor Estrada fue una gran ocurrencia ¿está de acuerdo con usted? de hecho ya hicimos los dictámenes y participamos creo que también es pública la participación del ministerio de finanzas públicas en esa instancia en la comisión de finanzas públicas y para nada estamos de acuerdo de hecho que de hecho los dictámenes que realizamos son negativos porque el día por el día por el día por el día de hecho el viceministro ustedes están a los 6 mil millones y todavía los sinvergüenzas encabezados por el ministro de finanzas el doctor Estrada se quiere quedar con los 6 mil millones para los alcaldes no devolverlos es decir no los van a ejecutar los van a dejar en caja y bancos de los consejos de desarrollo ¿cuánto hay de saldos en los consejos de desarrollo en este momento? ¿cuánto hay de saldos? dirección técnica de presupuesto ¿cuánto hay de saldos en este momento de ejercicios fiscales anteriores comprometidos no pagados? ¿hay saldos en los consejos de desarrollo? tenemos que verificar la propiedad ese es un dato bien importante ¿cuánto hay de saldos? sin ejecutar están comprometidos no pagados ¿cuántas obras hay sin ejecutar de los ejercicios fiscales anteriores? es que miren este es el rubro de corrupción corrupción aquí han sido los negocios de los ejecutados y sigue deben de ser miles de obras tiradas abandonadas sin ejecutar horas pagadas sin hacer y todavía les van a dar 6 mil millones yo creo que la última vez que la Contraloría hizo un inventario de esto creo que hace como dos años todavía hay que ver el top 10 de empresas de empresas que han ejecutado estos consejos de desarrollo por departamento y van a encontrar empresas de diputados y de alcaldes los que ejecutan esos 4 mil millones cada año ahora les van a dar 6 mil y ahí que el pueblo comienza a denunciar qué empresas son nosotros ya tenemos los listados de empresas se los vamos a dar y el análisis las vinculaciones de las empresas en Goberman las vinculaciones de las empresas en el progreso las vinculaciones de las empresas en el piché en el reo en el mazate cuando uno comienza a ver uno se asusta y van a dar 6 mil millones y uno dice si es esto pues entonces le van a dar plata a los corruptos hay que ver quién apoya esto es gravísimo dé a viceministro dos tres cosas uno es no tiene ningún sustento pero no tiene la propuesta del presidente del organismo y el equipo en torno al incremento de los recursos extraordinarios para los conceptos de desarrollo no hay sustento técnico hubo una distribución antojadiza pero aquí de antojadizo no hay nada no hay casualidades cada rubro de estos tiene un padrino y tiene una dedicatoria algunos los premio y a otros los castigo y aquí están prácticamente ubicados sobre esfuerzos o dádivas o imas para quienes voten por esta cuestión no hay otra interpretación y así como lo dijimos en el gobierno de Yemen así como lo dijimos en el gobierno de Yamate lo decimos ahora los consejos de desarrollo y en particular este bolsón extraordinario de más de dos mil millones de pensajes en esta ampliación presupuestaria va a servir única exclusivamente para el crecimiento de los dictados y de los plantes corruptos lamentablemente el gobierno no haya caído en esa trampa pero está evidente es insostenible injustificable ¿por qué no lo dijimos para combatir el hambre? para combatir la pobreza estos eran los cinco fondos que no tenían destino por mandato constitucional en leyes específicas ¿por qué no se dio para reducir el hambre? la pobreza la gente se está muriendo de hambre es una sequía enorme ¿cuántos le están poniendo a Pansos? a Pansos le están poniendo 540 mil quetzales cuando la gente se está muriendo en Pansos toda la ruta del pueblo chico a San Cristóbal le ponen 140 mil a Tactil le ponen 3 mil a Tamaú le ponen 541 mil a Tucurú le ponen 541 mil a Chiseg le ponen 540 mil y la gente se está muriendo son casi todos los todos los de caja y bancos se fue para poner un desarrollo 600 mil de 2015 600 millones para cuando se pudo haber usado esos recursos que no tenían un destino amarrado para comprar alimentos los que urgen la gente está muriendo de hambre en la cabera Pansos en el que tengo en el Kiché en el Obotor en el Corredor Seco la gente se está muriendo de hambre 4.1 millones de familias sin ingresos para comprar alimentos sin alimentos cuando hay ¿cuántas son 5 mil toneladas en Armada sin destruir? cuando urge un plan para reaccionar ante el hambre que se adelantó por la sequía la gente no tiene ni agua que tomar porque se secaron los ríos se secaron los pozos no hay agua no hay alimentos lo que urge es combatir el hambre la pobreza y se dan para consejos de desarrollo cuando la ejecución es 4.1 mire viceministro yo tengo dos preguntas más esos 90 millones para la NAE ¿cuándo fue creada la NAE? en 2000 1010 si no estoy mal en 2008 ¿cuánto hemos invertido en la NAE? solo un proyecto uno en más de 15 años de existir proyecto que no ha arrancado a la fecha que es la privatización de la carretera Escuintla-Puerto-Quetzalco aprobada hace dos años y medio está privatizada la empresa ilegal totalmente ilegal la forma de aprobar ese contrato de hecho ya hay delitos ya del ministro de finanzas en esa aprobación ilegal de una oportunidad ilegal más a la empresa que no ha cumplido con el contrato es un contrato ley le damos ahora 90 millones y hay 639 millones para previsión para contingencias yo quisiera que le explicara por qué le damos 90 millones más a la NAE y por qué hay 639 millones para previsión de contingencias ¿qué es eso? ¿para qué es el presupuesto de ANE para los estudios de caminos rurales y de la de la para los estudios de la para los estudios de la para los estudios de la buenos días señor viceministro compañeros pónganse de acuerdo en el ejecutivo por favor señor viceministro yo tuve al viceministro de transporte citado y el viceministro de transporte lo que me indicó es que el ejecutivo no tiene ni siquiera un proyecto no tiene ni siquiera ideas de qué es lo que va a hacer lo único que habría es la propuesta del metro real de la MUNI dos días de una vez con claridad lo que molesta al señor viceministro es que inclusive en sus gráficas ustedes esconden información en todas las gráficas que ustedes han subido por ejemplo el tema de la OSA no lo ponen por qué razón eso es parte de lo que usted me va a indicar ustedes ponen el tema de seguridad y justicia el tema acá y le dan mil novecientos millones al MP por ejemplo y así sucesivamente le podría ir indicando la información que ustedes no están dando mil novecientos millones señor viceministro al ministerio público por qué razón y sobre todo tampoco lo quieren hacer público por qué no lo quieren hacer público señor viceministro si me pudiera explicar la razón de por qué no hicieron público como hicieron otros temas el tema de los mil novecientos que le va a dar el MP estas son obligaciones a cargo del tesoro recuerden ustedes que para la Universidad de San Carlos hay una asignación de carácter continuacional los ingresos ordinarios crecen la asignación que se debe hacer debe de crecer consecuentemente la Universidad de San Carlos con los cuatrocientos mil cuatrocientos millones cuatrocientos trescientos millones de gertzales se está aumentando el presupuesto alrededor de cuatrocientos millones de gertzales ¿cuál fue el criterio que utilizaron para el incremento? ¿y si ellos se los solicitaron o ustedes se los están dando? la constitución ¿ustedes se los están dando o ellos solicitaron el incremento? no, no esto está en la constitución es como para la municipalidad y me decía lo del MP ahí no hay incremento lo que se usted dice que le están garantizando mil novecientos millones así es geográfica correcto pero no es incremento el criterio público va a quedar con la misma calidad que se da que tiene el 54 dos mil de kilómetros ¿cuánto tiene el presupuesto? al final o sea tiene como tres mil de infracción de millones y esos mil novecientos millones de que están los criterios son de un aporte extraordinario que está contendiendo el 54 mil novecientos y eso ¿y por qué no lo están poniendo así? en sus gráficas no dice eso ¿qué me va a mostrar las gráficas que ustedes están publicando? y el tema de la USAC ¿por qué no lo hicieron público? con esa explicación que usted me está dando ahorita pero si usted es viceministro ustedes lo están haciendo en su conferencia ustedes están haciendo las conferencias y pareciera ser que están dando la información que ustedes quieren vender en la ampliación presupuestaria ustedes están volviendo a polarizar el tema y por eso es que ahora ya empieza la romería de alcaldes incluso ahora no sé cómo lo van a hacer con cierro que les dio la espalda les dio la puñalada trapera y más traicionera que se le pueda dar en este país a un funcionario al luego de gira y gira con el presidente y ahora que había que entrarle a ver el tema de los ríos y el tema de la contaminación cierro ahí y les presenta una inconstitucionalidad y se la están y dejaron en ridículo a su ministra de ambiente eso fue lo que sucedió y al final entonces ustedes tratando de consentirlos de una forma ni siquiera técnica porque cómo integraron ustedes realmente el presupuesto para las municipalidades del consejo departamental de desarrollo sin criterio porque estaba viendo que incluso no conocen algunos municipios le están dando a municipios pequeños una gran cantidad de recursos y a municipios grandes les están dando 500.000 600.000 quechales que eso también hay un marco de desigualdad bastante fuerte señor vice ministro creo que hay que salir más al país para que conozcan por lo menos a los municipios y su cantidad de población pero si quería saber este tema de lo de la y por qué razón entonces ahora entendiéndolo en la USAC señor vice ministro porque en su momento cuando yo los he citado por este tema de la USAC el ministerio de finanzas siempre había sostenido que no le iba a dar recursos a la USAC incluso tuvieron una primera reunión por Zoom donde ni siquiera pudieron aclarar esa parte el presidente denunciado y el presidente el presidente denunciado la vice presidenta denunciada y el ministerio de finanzas dando más dinero y dinero que ni siquiera se lo pidieron ni siquiera lo pelearon este tipo este sentido señor vice ministro son de las incongruencias y contradicciones que se encuentran en mucho de la parte de la ampliación presupuestaria y me preocupa también en el tema de que ustedes van a pagar deuda pretenden pagar deuda en salud sin hacer un análisis de los posibles actos de corrupción que se cometieron para tener esa deuda acumulada de más de 1800 millones en un primer corte que le hicieron al tema de farmacéuticas y el tema de y que hoy señor vice ministro vamos a presentar la de la ejecutora a la paro que hay una de las autoridades recurridas es el ministro de finanzas públicas para que finalmente destine los recursos que sean necesarios para todo el tema de la red hospitalaria en este país se le olvidó al señor ministro de finanzas eso y algo que aquí la prensa creo que también tiene ahí que tuvieron que esperar hasta las 4 o 5 de la tarde y ustedes incluso el ministerio de finanzas esperó de que se fueran hasta los medios de comunicación para presentar esta ampliación presupuestaria eso creo que también habla muy mal del ministerio de finanzas si era algo que estaban planeando que lo habían presentado como presentaron las iniciativas de reforma del ministerio público sino que la iban a meter así como en escondidas y mejor si nadie se entera de que presentamos esa iniciativa ¿qué es lo que está oculto en este caso señor ministro? ¿por qué no la hicieron pública en su momento? ¿tienen que hacerlo hasta un día después a partir de la presión social que se había empezado a dar? Bueno, no tengo conocimiento porque eso yo he recorrido y es el ministerio de finanzas públicas el cliente técnico de la consolidación de ese punto que se tiene en los humanos para ir finalizando viceministro de recuerdo quiero para hoy a las 2 de la tarde a más tardar las copias de las acas de la primera para que podamos identificar si realmente se juntaba con la opinión técnica correspondiente para calcular el tema de las metas de recaudación fiscal para este año por ahí anda circulando un acta la 1 2024 pero no eso de la ampliación no tiene el escenario macroeconómico de Guatemala tiene que ser un acta donde se ha discutido la estimación para esa ampliación tendría que haberse hecho en marzo o abril me imagino si la ampliación se está presentando en mayo por lo menos como actualizado el escenario macroeconómico del Banco Central tuvo que haber solicitado el Banco de Guatemala una exposición para sobre esa base hacer las estimaciones actualizar las estimaciones porque la 1 del 2024 no se discute ni siquiera el escenario macroeconómico si es de diciembre había que esperar había que esperar que el Banco pudiera hacer una nueva estimación el Banco ya actualizó sus cifras internet de recaudación es correcto señor Nicolás ¿en qué fecha de la actualización? 29 de abril de 2024 gracias y bien hasta acá el video de hoy recuerden que ustedes tienen la última opinión que pueden dejar acá abajo en la cajita de comentarios dicho esto nos vemos hasta el siguiente video adiós y Gracias por ver el video.